Hoy leeremos diez cuentos del genial autor Guy de Maupassant, al que se le comprendía porque su estilo era todo claridad, sencillez, mesura y fuerza. Se le amaba porque tenía la bondad risueña, la sátira profunda que, por un milagro, no es perversa, la sana jovialidad que persiste aún bajo las lágrimas. Los lectores, los admiradores, no se engañan, van instintivamente a aquel manantial limpio y abundante, a aquella belleza de pensamiento y de forma que satisfacen sus deseos. El orden de los cuentos que leeremos a continuación se puede ver en la descripción del vídeo. Ahora damos comienzo. Espero que te gusten. La mano Un cuento de Guy de Maupassant Formaban corro en torno al señor Bermoutier, juez de instrucción, que daba su opinión sobre el misterioso caso de Saint-Claude. Desde hacía un mes, ese crimen inexplicable traía loco a todo París. Nadie entendía nada. El señor Bermoutier, de pie, de espaldas a la chimenea, hablaba, reunía pruebas, discutía las distintas opiniones, pero no llegaba a ninguna conclusión. Varias mujeres habían levantado para acercarse y permanecían de pie con la mirada clavada en la boca afeitada del magistrado, de la que salían serias palabras. Se estremecían, vibraban, crispadas por su medrosa curiosidad por esa ávida e insaciable necesidad de espanto que asalta su alma. Las tortura como el hambre. Una de ellas, más pálida que las demás, dijo durante una pausa. —Es horrible. Parece algo sobrenatural. No se conseguirá saber nunca nada. El magistrado se volvió hacia ella. —Sí, señora. Es probable que no se llegue a saber nunca nada. En cuanto a la palabra sobrenatural que acaba usted de emplear, no tiene nada que ver con este caso. Estamos ante un crimen muy hábilmente concebido, muy hábilmente ejecutado, aunque tan envuelto de misterio que éste es inseparable de las circunstancias impenetrables que lo rodean. Pero ya tuve en otra ocasión que seguir un caso en el que verdaderamente parecía mezclarse algo de fantástico. Hubo que abandonarlo. Por otra parte, por falta de medios para esclarecerlo. Varias mujeres dijeron al mismo tiempo y tan deprisa que sus voces se convirtieron en una sola. —¡Oh! ¡Cuéntenoslo! El señor Bermutier sonrió con aire grave, como debía sonreír un juez de instrucción. Prosiguió. —Al menos no vayan a creer que yo pude ni por un momento suponer la existencia de esta aventura de algo de sobrehumano. Yo no creo más que en las causas naturales, pero sí, en vez de emplear la palabra sobrenatural para expresar lo que no comprendemos, nos sirviéramos simplemente de la palabra inexplicable, resultaría mucho más pertinente. De todas formas, en el caso que voy a contarles, fueron sobre todo las circunstancias ambientales, las circunstancias preparatorias, las que me impresionaron vivamente. En fin, he aquí los hechos. Era yo por aquel entonces juez de instrucción en Ayasio, una pequeña ciudad blanca, asentada en torno a un golfo admirable rodeado de altas montañas por todas partes. Lo que allí tenía que perseguir eran sobre todo casos de vendetta. Los había magníficos, dramáticos, hasta extremos inconcebibles, feroces, heroicos. Pueden encontrarse los más hermosos casos de vendetta que imaginarse pueda. Oídos seculares, aplacados momentáneamente, pero nunca olvidados. Astucias abominables, asesinatos que se convierten en masacres y casi en acciones gloriosas. Desde hacía dos años no oí hablar más que del precio de la sangre, de este terrible prejuicio corso que obliga a vengar toda ofensa en la persona que la ha cometido, en sus descendientes y parientes. Había visto degollar a viejos niños, primos. Tenía la cabeza llena de estas historias. Un día me enteré de que un inglés acababa de alquilar por varios años un chalecito al final del golfo. Se había traído consigo un criado francés, contratado a su paso por Marsella. Pronto todo el mundo se interesó por este personaje singular que vivía solo en su casa y que no salía más que para ir. De caza o de pesca. No hablaba con nadie, no iba nunca a la ciudad y, todas las mañanas, dedicaba una o dos horas a practicar tiro con pistola y con carabina. Surgieron una serie de leyendas en torno a él. Había quien aseguraba que era un alto personaje oído de su patria por motivos políticos. Luego hubo quien afirmó que se escondía después de haber cometido un crimen espantoso. Se referían incluso circunstancias particularmente horribles. En mi calidad de juez instructor quise recabar alguna información sobre este hombre, pero me fue imposible saber nada. Se hacía llamar John Rowell. Me limité, pues, a vigilarle de cerca, pero nada. En realidad me indicaba que fuera digno de sospecha. Pero, como seguían circulando rumores sobre él, rumores que no hacían sino aumentar y extenderse, decidí que trataría de conocer personalmente a ese extranjero y comencé a ir habitualmente de caza por los alrededores de su casa. Esperé largo tiempo una oportunidad hasta que finalmente llegó en forma de perdiz que maté precisamente en las mismas barbas del inglés. Mi perro me la trajo y yo, perdiz en vano, fui a disculparme por mi inconveniencia y a rogarle a ser John Rowell que aceptara el ave muerta. Era un hombrón pelirrojo, de barba también rojiza, muy alto y grueso, una especie de Hércules plácido y cortés. No tenía nada de la rigidez llamada británica y me agradeció vivamente mi delicadeza en un francés con un marcado acento del otro lado del canal de la Mancha. Al cabo de un mes, habíamos hablado cinco o seis veces. Finalmente, una tarde en que yo pasaba por delante de su puerta, vi que estaba fumando en pipa ahorcajadas de una silla en su jardín. Le saludé y él me invitó a entrar para tomarnos una cerveza. No se lo hice repetir. Me recibió con toda la meticulosa cortesía inglesa. Habló con elogio de Francia de Córcega. Declaró que le gustaba mucho este país y esta costa. Entonces yo le hice, con grandes precauciones y su pretexto de sentir un vivo interés, algunas preguntas sobre su vida, sobre sus proyectos. Él me respondió sin tapujos, contándome que había viajado mucho por África, las Indias y América, añadiendo entre risas. Yo vivir muchas aventuras, oh yes. Luego me puse a hablar de nuevo de la caza y me dio los detalles más curiosos sobre la caza del hipopótamo, del tigre, del elefante e incluso de la caza del gorila. Yo dije, todos esos animales son terribles. Él sonrió. —¡Oh, no! ¡El peor ser, el hombre! Se echó a reír abiertamente, con esa risotada muy suya de gordo inglés satisfecho. —Yo haber mucho cazado también al hombre. Luego habló de armas y me invitó a entrar en su casa para enseñarme varios tipos de rifles. El salón estaba tapizado en negro, de seda negra recamada de oro. Unas grandes flores amarillas se sucedían en el tejido oscuro, brillantes como fuego. Me dijo, —¡Ser tela japonesa! Pero en medio del entrepaño más limpio, un extraño objeto atrajo mi atención. En un marco de terciopelo rojo destacaba una cosa negra. Me acerqué. Era una mano. Una mano de hombre. No la mano de un esqueleto blanca y limpia, sino una mano negra disecada con las uñas amarillentas, los músculos al descubierto y rastro de sangre, de una sangre parecida a la roña, sobre los huesos seccionados por un corte limpio, como un golpe de hacha, hacia la mitad del antebrazo. En torno a la muñeca una enorme cadena de hierro, remachada soldada a aquel miembro sucio, la sujetaba a la pared mediante una anilla lo bastante resistente, como para mantener atado a un elefante. Pregunté, ¿qué es eso? El inglés respondió tan tranquilo. Ser mi enemigo mejor, venir de América, haber sido cortada con el sable y arrancada la piel con una piedra cortante y secada al sol durante ocho días, oh, muy buena para mí. Toqué a aquel resto humano que debía de haber pertenecido a un coloso. Los dedos desmesuradamente largos estaban unidos mediante unos tendones enormes que conservaban en algunos puntos tiras de piel. Esta mano era espantosa, tan desollada y hacía pensar espontáneamente en una venganza de salvajes. Dije, Este hombre debía de ser muy fuerte. El inglés manifestó con tono suave, oh, yes, pero yo ser más fuerte que él. Tener esta cadena para sujetarle. Creí que bromeaba y dije, esta cadena es ya inútil, la mano no puede huir. Ser John Rowell me respondió serio, querer siempre escapar, cadena necesaria. Con una rápida ojeada escruté su rostro diciéndome, ¿es un loco o le gustan las bromas de más gusto? Pero su rostro permanecía impenetrable, tranquilo y benévolo. Cambié de tema de conversación y me puse a mirar con admiración los rifles. Sin embargo, observé que había tres revólveres cargados encima de los muebles, como si aquel hombre hubiera vivido con el temor constante de un ataque. Volví varias veces a su casa, luego dejé de ir. La gente se había acostumbrado a su presencia, resultaba indiferente para todos. Pasó un año entero. Ahora bien. Una mañana, hacia fines de noviembre, mi criado me despertó anunciándome que ser John Rowell había sido asesinado por la noche. Una media hora más tarde entré en casa del inglés con el comisario jefe y el capitán de la gerdamería. El criado, desconcertado y desesperado, lloraba delante de la puerta. Al principio sospeché de ese hombre, pero era inocente. No se pudo encontrar nunca al culpable. Al entrar en el salón de ser John, vi al primer vistazo el cadáver tumbado de espaldas en medio de la estancia. Su chaleco estaba desgarrado, una manga arrancada colgaba. Todo anunciaba que se había producido una lucha terrible. El inglés había muerto estrangulado. Su rostro negro y abotargado aterrador parecía expresar un horrible espanto. Mantenía algo entre sus dientes apretados y el cuello con cinco agujeros que, se hubieran dicho hechos, con unas puntas de hierro, estaba cubierto de sangre. Un médico vino al cabo de un rato, examinó largamente las huellas de los dedos en la carne y pronunció estas extrañas palabras. Se diría que ha sido estrangulado por un esqueleto. Un escalofrío me recorrió el espinazo y dirigí la mirada hacia la pared, hacia el lugar donde había visto en otro tiempo la horrible mano de la figura anatómica desollada. Ya no estaba. La cadena, rota, pendía. Entonces me acaché sobre el muerto y encontré su boca crispada a uno de los dedos de esa mano desaparecida, cortado o más bien cerrado por los dientes exactamente en la segunda falange. Luego se prodeció a las comprobaciones. No se descubrió nada. Ninguna puerta había sido forzada. Ninguna ventana, ningún mueble. Los dos perros guardianes no se habían despertado, he aquí en pocas palabras, la deposición del criado. Desde hacía un mes su amo parecía agitado. Había recibido muchas cartas que quemaba una vez leídas. A menudo cogía una fusta en un arranque de ira que se hubiera dicho locura y golpeaba furiosamente con ella la mano disecada que estaba clavada en la pared y desaparecida no se sabe cómo en el mismo momento del crimen. Se iba a la cama muy tarde y se encerraba a cal y canto. Tenía siempre armas al alcance de la mano. A menudo de noche hablaba en voz alta como si discutiera con alguien. Aquella noche por una casualidad no había hecho ningún ruido y el sirviente se había dado cuenta al entrar para abrir las ventanas de que Sir John había sido asesinado. No sospechaba de nadie. Referí cuánto sabía del muerto a los magistrados y a los agentes de la fuerza pública y se arregló una investigación minuciosa en toda la isla. No se descubrió nada. Ahora bien, una noche, tres meses después del crimen, tuve una terrible pesadilla. Me pareció ver la mano. Esa horrenda mano. Correr como un escorpión o como una araña por las cortinas y las paredes de mi habitación. Tres veces me desperté. Tres veces volví a dormirme. Tres veces volví a ver esos restos asquerosos corretear alrededor de mi habitación moviendo los dedos como si fueran patas. Al día siguiente me la trajeron. La habían encontrado en el cementerio sobre la tumba de Sir John Rowell. Enterrado allí al haber sido imposible dar con el paradero de su familia. Faltaba el dedo índice. Este es mi relato, señoras. No sé. No sé. Nada más. Las señoras, espantadas, estaban pálidas y temblorosas. Una de ellas exclamó. Pero eso no es un desenlace. No existe explicación. No conseguiremos dormir si no nos dice cómo se desarrollaron los hechos. Según usted. El magistrado sonrió con aire grave. Oh, señoras. Mucho me temo que voy a frustrar sus terribles elucubraciones. Creo simplemente que el legítimo propietario de la mano no había muerto y vino a buscarla. Con la que le quedaba. Pero no conseguí saber cómo lo hizo. Fue una especie de vendetta. Una de las mujeres murmuró. No. No debió de ser eso. Y el juez de instrucción, sin dejar de sonreír, dijo a modo de conclusión. Ya les dije que mi explicación no la satisfaría. Fin. El collar. Un cuento de Gui de Maupassant. Era una de esas bonitas y encantadoras muchachas que nacen como por un error del destino en una familia de empleados. sin dote, sin esperanzas, sin posibilidad alguna de ser conocida, comprendida, querida y casada con un hombre rico y distinguido, dejó que la unieran en matrimonio con un modesto empleado del Ministerio de Instrucción Pública. Fue sencilla porque no podía engalanarse, pero desdichada como una persona venida menos socialmente, pues las mujeres no tienen ni casta ni raza, constituyendo para ella la belleza, la gracia y el encanto su cuna y su familia. su innata finura, su instintiva elegancia, su rapidez mental son la única jerarquía que iguala a las hijas del pueblo con las más grandes damas. Sufría sin cesar porque se sentía nacida para todas las delicadezas y todos los lujos. Sufría por la pobreza de su casa, lo mísero de sus paredes, lo desgastado de la silla, la fealdad de las telas. Todas estas cosas a las que otra mujer de su condición no habría dado importancia, a ellas la torturaban e indignaban. El ver a la pequeña bretona que hacía las humildes tareas del hogar despertaba en ella una triste añoranza y sueños locos. Soñaba con antecámaras silenciosas, acolchadas con colgaduras orientales, iluminadas por largos tenderos de bronce y con dos altos criados con calzón corto dormidos en anchos sillones, amodorrados por el pesado calor del calorífero. Pensaba en los grandes salones revestidos de seda antigua, en los muebles del precio adornados con chucherías inestimables y en los saloncitos coquetos perfumados, hechos para la conversación de cinco horas con los amigos más íntimos, los hombres conocidos y solicitados a los que todas las mujeres codician y cuyas atenciones sanguelan. Cuando se sentaba para comer delante de la mesa redonda cubierta con un mantel que llevaba usándose tres días, frente de su marido que destapaba la sopera, declarando con aire encantado, ¡ah, qué buen cocido! Para mí no hay nada mejor. Pensaba en las comidas refinadas, en la platería reluciente en los tapices que cubren las paredes de antiguos personajes y pájaros, en medio de un bosque de cuento de hadas, pensaba en los platos exquisitos servidos en vajillas maravillosas, en las galanterías cuchicheadas y escuchadas por una sonrisa de esfinge mientras comía la carne sonrosada de una trucha o unas alas de pollita cebada. No tenía ella galas femeninas ni joyas nada y eran las únicas cosas que le gustaban aquellas para las que se sentía nacida hubiera deseado tanto gustar ser envidiada ser seductora y solicitada. Tenía una amiga rica una compañera de internado de las monjas a la que no quería ir a ver más de tanto como sufría al volver a su casa y lloraba durante días enteros de tristeza de pesar de desesperación y de desconsuelo. Ahora bien una noche regresó su marido con aire triunfante y trayendo en la mano un gran sobre toma dijo toma es para ti ella desgarró nerviosamente el papel y extrajo una carta impresa que decía así el ministro de instrucción pública y la señora George Rampenu tienen el honor de invitar al señor y a la señora Loisel a la velada que se celebrará el lunes 18 en los salones del ministerio en vez de sentirse feliz como se figuraba su marido tiró con despecho la invitación sobre la mesa murmurando ¿qué quieres que haga con esto? Pero querida yo pensaba que te alegraría no sales nunca y esta es una oportunidad una buena oportunidad no sabes lo que me ha costado conseguirla todo el mundo quería una invitación son muy solicitadas y no se dan muchas a los empleados verás a todo el mundo oficial ella le miraba enfurruñada y declaró con impaciencia ¿qué quieres que me ponga para ir allí? él no había pensado en ello dijo pues el vestido que te pones para ir al teatro me parece muy bonito cayó asombrado y confuso al ver que su mujer lloraba dos lagrimones rodaban lentamente de las comisuras de sus ojos hacia la boca y dijo ¿qué te pasa? pero con un violento esfuerzo ella se dominó y contestó con tono calmo secándose sus húmedas mejillas nada no me pasa nada solo que no tengo ningún vestido que ponerme y por consiguiente no puedo ir a la fiesta dale la invitación a algún colega que tenga una mujer con un mejor bórgoda ropa que yo él estaba disgustado y dijo escucha Matilde ¿cuánto podría costar un vestido de gala conveniente que podría servirte para otras ocasiones algo muy sencillo? ella reflexionó durante unos segundos haciendo sus cálculos y pensando también en la suma que podía pedir sin ganarse una negativa inmediata y una exclamación de espanto del ahorrativo empleado finalmente respondió dudando no sabría decírtelo con exactitud pero quizá con cuatrocientos francos tendría bastante él había palecido un poco así totalmente palidecido pues justamente reservaba esa cantidad para comprarse un rifle con el que cazar el verano siguiente en la plana de Nanter junto con algunos amigos que iban allí a dispararles a las alondras el domingo sin embargo dijo está bien te doy cuatrocientos francos pero trata de conseguir un bonito traje el día de la fiesta se acercaba a la señora Loisel parecía triste inquieta ansiosa sin embargo tenía su vestido listo su marido le dijo una noche ¿qué te pasa? te veo extraña desde hace tres días ella respondió estoy disgustada porque tampoco tengo una joya ni una piedra preciosa nada que ponerme pareceré una miserable casi preferiría no asistir a esa velada él prosiguió te pondrás unas flores naturales es muy chic en esta estación por diez francos podrás conseguir dos o tres rosas magníficas ella no estaba nada convencida no no hay nada más humillante que tener aspecto de pobretona entre mujeres ricas pero su marido exclamó qué tonta eres ve a ver a tu amiga la señora forestier y pídele que te preste unas joyas te une a ella una amistad lo suficientemente íntima como para poder hacerlo ella lanzó un grito de alegría es cierto no se me había ocurrido al día siguiente se dirigió a casa de su amiga y le contó el apuro en que se hallaba la señora forestier fue hacia su armario de luna cogió un gran estuche lo trajo lo abrió y le dijo a la señora Luisel elige tú querida ella vio primero unos brazaletes luego un collar de perlas y a continuación una cruz veneciana de oro y pedrería de admirable factura se probaba las joyas delante del espejo dudaba era incapaz de decidirse y quitárselas a devolverlas preguntaba en todo momento no tienes otras pues sí ve mirando no sé qué prefieres de golpe descubrió en una caja de raso negro un magnífico collar de brillantes y su corazón se puso a latir de un deseo inmoderado sus manos temblaban al cogerlo se lo ciñó a la garganta sobre su vestido sin escote y se quedó extasiado delante de sí misma luego preguntó dubitativa llena de angustia puedes prestarme este nada más que este pues claro por supuesto ella le saltó al cuello de su amiga la besó arrebatadamente y luego se fue con su tesoro llegó el día de la fiesta la señora Loicel triunfó estaba más bella que todas las demás elegante graciosa sonriente y loca de alegría todos todos los hombres la miraban preguntaban su nombre buscaban ser presentados todos los secretarios de gabinete querían bailar con ella el ministro reparó en su presencia ella bailaba con ebriedad con arrebato embriagada por el placer sin pensar en nada en medio del triunfo de su belleza de la gloria de su éxito en una especie de nube de felicidad hecha de todos esos homenajes de todas esas admiraciones de todos esos deseos despertados de esa victoria tan completa y tan dulce para el corazón de las mujeres se fue hacia las cuatro de la noche su marido desde medianoche dormía en un saloncito desierto con otros tres señores cuyas mujeres se lo pasaban en grande él le echó sobre los hombros las ropas que había traído para la salida unas ropas modestas de diario cuya pobreza contrastaba con la elegancia del vestido de baile ella se dio cuenta de ello y quiso escapar para no ser vista por otras mujeres que se arropaban con magníficas pieles Loicel la retenía espera un momento que vas a coger frío fuera llamaré un coche pero ella no le escuchaba y bajaba rápidamente la escalera cuando estuvieron en la calle no encontraron coche alguno se pusieron a buscar uno gritaron detrás de los cocheros que venían a pasar la distancia bajaron hacia el Sena desesperados tiritando finalmente encontraron en el muelle uno de esos viejos coupés noctámbulos que se ven en París al hacerse de noche como si se avergonzaran de su miseria durante el día lo llevó hasta la puerta de casa en la rue de Marines y subieron tristemente a su hogar se había acabado para ella y él pensaba que tendría que estar en el ministerio a las diez delante del espejo ella se quitó las ropas con las que había arropado sus hombros a fin de verse una vez más en su gloria pero de repente lanzó un grito no tenía ya el collar en torno al cuello su marido ya medio desvestido preguntó ¿qué te pasa? ella se volvió hacia él como loca ya no tengo ya no tengo no tengo el collar de la señora frestier él se enderezó espantado ¿qué? ¿pero cómo? no es posible buscaron entre los pliegues del vestido en los del abrigo en los bolsillos por todas partes no lo encontraron él preguntó ¿estás segura de que lo llevabas aún al dejar el baile? sí me lo he tocado en el vestíbulo del ministerio pero de haberlo perdido en la calle lo habríamos oído caer debe de estar en el coche sí es probable ¿tienes el número? no ¿y tú te has fijado en él? no se miraron aterrados finalmente Eloisel se volvió a vestir voy dijo voy a rehacer todo el trayecto que hemos hecho a pie para ver si lo encuentro y salió ella se quedó con el traje de baile puesto sin tener fuerza para irse a la cama abatida en una silla con el fuego apagado y la mente en blanco el marido volvió hacia las siete no había encontrado nada se dirigió a la prefectura de publicía a los periódicos para prometer una recompensa a las compañías de pequeños coches en fin a todas partes donde le empujaba una mínima esperanza ella esperó todo el día en el mismo estado de extravío ante ese espantoso desastre Loisel regresó por la noche con el rostro demacrado pálido no había descubierto nada tienes que escribirle a tu amiga dijo tienes que escribirle y explicarle que se te rompió el cierre de tu collar y que lo ha llevado a arreglar con eso ganaremos tiempo para pensar alguna cosa ella escribió su dictado al cabo de una semana habían perdido toda esperanza y Loisel envejecido cinco años declaró habrá que pensar en sustituirlo por otra joya al día siguiente cogieron el estuche y fueron a ver al joyero cuyo nombre figuraba escrito en el interior este consultó al registro no señora este collar no lo vendimos nosotros solo el estuche es nuestro fueron de un joyero a otro buscando un collar idéntico al primero tratando de hacer memoria ambos agotados de tristeza y de angustia en una joyería del Palace Royal encontraron una gargantilla de brillantes que le pareció idéntica a la que buscaban valía cuarenta mil francos se la dejarían por treinta mil rogaron al joyero que no la vendiera antes de tres días y pusieron como condición que se la recomprarían por treinta y cuatro mil francos si encontraban el otro antes de finales de febrero Loisel poseía dieciocho mil francos que le había dejado su padre el resto lo pediría prestado pidió mil francos a este quinientos a otro cinco luises aquí tres luises allá firmó letras de cambio se empeñó de forma ruinosa tuvo que vérselas con usureros y toda clase de prestamistas comprometió todo cuanto le quedaba de vida arriesgó su firma sin saber siquiera si podía salir heroso y angustiado por la idea del futuro por la negra miseria que le iba a caer encima por la perspectiva de las privaciones materiales y los tormentos morales fue a comprar el collar nuevo depositando sobre el mostrador del joyero los treinta y seis mil francos cuando la señora Loisel entregó el collar a la señora Forestier esta le dijo con tono seco hubieras tenido que traérmelo antes habría podido necesitarlo no abrió el estuche como Matilde se temía de haberse dado cuenta del cambio que habría pensado que habría dicho habría podido tratarla de ladrona la señora Loisel conoció la horrible vida de los menesterosos por otra parte tomó la heroica determinación de repente de que había que pagar aquella ingente deuda y la pagaría despidieron a la criada cambiaron de casa alquilaron una buhardilla ella conoció las duras faenas domésticas las detestables obligaciones de la cocina lavó la vajilla estropeándose las uñas rosadas con los pucheros grasientos y el fondo de las cacerolas lavó con jabón la ropa blanca sucia las camisas y los trapos de cocina que ponía a secar en una cuerda bajo la basura a la calle cada mañana y subió el agua parándose a cada piso para resoplar y vestida como una pueblerina fue al frutero al droguero al carnicero con la cesta bajo el brazo regateando ultrajada defendiendo sueldo a sueldo su miserable pecunio todos los meses debían pagar letras renovar ganar tiempo el marido trabajaba por las tardes llevando la contabilidad de un comerciante y a menudo de noche hacía de copista a cinco sueldos la página esta vida se prolongó por espacios de diez años al cabo de este tiempo lo habían devuelto todo incluido los intereses de los usureros y el montante de los intereses compuestos la señora Loicel parecía ahora una vieja se había convertido en la mujer fuerte dura y ruda de las familias pobres mal peinada con las faldas de medio lado y las manos enrojecidas hablaba en voz alta lavaba los suelos arrojándoles cubos de agua pero a veces cuando su marido estaba en la oficina se sentaba ante la ventana y pensaba en esa velada en aquel baile donde había estado tan bella y había sido tan agasajada que hubiera sido de ella de no haber perdido el aderezo quien sabe quien sabe que extraña esta vida que mudanza se experimenta que poco hace falta para que uno se pierda o se salve ahora bien un domingo que había ido a dar una vuelta por los campos elíseos vio de repente una mujer que paseaba a un niño era la señora forestier todavía joven todavía bella todavía seductora la señora Loicel se sintió emocionada ¿le dirigiría la palabra? por supuesto que sí y ahora que ella había pagado se lo contaría todo porque no se acercó buenos días Janine la otra no la reconocía asombrada de verse llamada de un modo tan familiar por esa mujer ordinaria dijo pero señora no sé debe de equivocarse usted no soy Matilde Loicel su amiga lanzó un grito oh mi pobre Matilde qué cambiada estás sí he pasado por momentos muy duros desde la última vez que nos vimos y también he conocido muchas miserias y ello por ti por mí cómo es posible recordarás perfectamente ese collar de brillantes que me prestaste para ir a la fiesta del ministerio sí y qué pues bien lo perdí cómo que lo perdiste pero si me lo devolviste te devolví otro muy parecido llevábamos llevábamos diez años pagándolo comprenderás que no ha sido fácil para nosotros que no teníamos nada pero por fin se acabó y me siento muy contenta la señora forestier se había parado dices dices que compraste un collar de brillantes para sustituir al mío sí no te diste cuenta verdad eran muy parecidos y sonreía con una alegría orgullosa e ingenua la señora forestier muy conmovida le cogió las dos manos oh mi pobre Matilde pero si el mío era falso valía como mucho quinientos francos fin salvada un cuento de Guy de Maupassant la marquesa de Renedon entró como una exhalación y empezó a reír a carcajadas con toda la fuerza de sus pulmones con tantas ganas como se reía un mes antes al anunciar a su amiga que acababa de engañar a su marido para vengarse nada más que para vengarse y por una sola vez porque verdaderamente el marqués su esposo era tan estúpido como celoso la baronesa de Cracker dejó sobre el diván el libro que leía y miró a Julia con curiosidad contagiada por la alegría de su amiga ¿qué has hecho? vamos a ver ¿qué has hecho? le preguntó oh querida mía querida mía es curioso curiosísimo figúrate que me he salvado me he salvado me he salvado sí salvado pero ¿de qué? ¿cómo salvado? de mi marido hija mía de mi marido ya estoy libre ¿libre? ¿en qué? ¿en qué? oh el divorcio sí ya tengo en mi mano el divorcio ¿te has divorciado? no mujer no qué cosas tienes no soy divorcio aún en tres horas pero tengo pruebas pruebas de que me era infiel un fragante delito un fragante delito ya lo he conseguido ah cuéntame cuéntame ¿de modo que te engañaba? sí es decir no sí y no no lo sé en fin tengo pruebas que es lo esencial pero ¿qué ha sucedido? ¿qué ha sucedido? pues ahora verás te aseguro que lo he hecho bien bien desde hace tres meses mi marido estaba insoportable odioso brutal grosero déspota y noble en fin esto no puede seguir así me decía a mí misma el divorcio se impone pero ¿cómo? la cosa no era fácil de obtener he hecho todo lo posible para que me pegara no lo he podido conseguir me contrariaba desde por la mañana hasta la noche me obligaba a salir cuando yo no quería a quedarme en casa cuando yo deseaba salir me hacía la vida imposible durante todos los días de la semana pero no me pegaba entonces traté de averiguar si tenía querida sí en efecto tenía una pero tomaba todo género de precauciones para ir a su casa era punto menos que imposible sorprenderlos juntos entonces ¿sabes lo que he hecho? ¿qué sé yo? claro como lo has de saber he rogado a mi hermano que me proporcionara un retrato de esa mujerzuela ¿de la querida de la querida de tu marido? sí al día siguiente y mediante quince luises había conseguido el retrato y el original y es guapa vaya y mi hermano Jacobo me ha dado interesantes detalles sobre su talla y el color de sus cabellos sobre mil cosas no comprendo el interés que tenías ahora verás cuando supe todo lo que quería saber me fui como diré a casa de de un hombre de negocio ya sabes de esos hombres que se dedican a toda especie de negocios a gente de publicidad y de complicidad de esos hombres en fin ya comprendes ya ya ¿y qué le has dicho? pues me fui a su casa enseñándole la fotografía de Clarisa así se llama le dije caballero necesito una criada que se parezca a este retrato es preciso que sea bonita elegante fina limpia le pagaré lo que quiera no reparo en el precio la tendré en mi servicio tres meses todo lo más el hombre aquel me preguntó con un aire algo asombrado ¿desea usted que esa persona sea irreprochable? yo me puse colorada y contesté sí en cuanto providas el hombre continuó ¿y en cuanto a costumbres? yo no me atreví a responder solo tuve valor para hacer un signo con la cabeza que quería decir no pero de pronto comprendí que la gente tenía una horrible sospecha y exclamé precipitadamente avergonzada por la malicia de aquel hombre oh caballero es para mi marido que me es infiel que me engañe fuera de mi casa y yo quiero que me engañe en mi propio domicilio para sorprenderlo comprende usted el hombre de negocios echó a reír y en la mirada que me dio comprendí que me había devuelto su estimación hasta el punto de que estoy segura de que en aquel momento sentía ganas de estrecharme la mano dentro de ocho días me dijo tendré lo que usted necesita si no reúne las condiciones deseadas se cambiará por otra no respondo del éxito usted me pagará después de que el asunto esté del todo terminado de modo que esta fotografía representa la querida de su señor esposo de usted sí señor es guapa delgada bien y el perfume yo no comprendía al principio su pregunta como el perfume dije él continuó sonriendo sí señora el perfume es esencial para seducir a un hombre porque le inspira inconscientes recuerdos que lo colocan en excelentes disposiciones el perfume establece oscuras confusiones en su espíritu lo turba lo enerva recordándole sus placeres también nos convendría saber lo que su señor esposo de usted tiene costumbre de comer cuando está en compañía de esa señora de esa manera podría usted servir en los mismos platos el día señalado para la sorpresa oh son nuestros señora son nuestros me marché contentísima encantada decididamente había tenido la suerte de encontrar en aquel agente un hombre inteligentísimo tres días después vi llegar a mi casa una muchacha alta morena muy guapa con un aire atrevido modesto al mismo tiempo un aire detaimada que daba gusto verla estuvo correctísima conmigo y yo no sabiendo a punto fijo quien pudiera ser aquella mujer la saludé llamándole señorita entonces ella me dijo oh la señora me puede llamar rosa sencillamente y comenzamos a hablar y bien rosa usted sabe para qué viene usted a mi casa lo sospecho señora muy bien y eso le disgusta a usted oh señora con este será el octavo divorcio que habré facilitado ya estoy acostumbrada entonces perfectamente le hace usted falta mucho tiempo para conseguir la cosa eso depende absolutamente del carácter del señor cuando la haya visto sola durante cinco minutos podré responder exactamente a la señora va usted a verle enseguida hija mía pero le advierto usted que es bastante feo va eso no me importa señora ya he separado algunos que eran horrorosos pero me permitiré preguntar a la señora si se ha informado del perfume si querida rosa la verbena tanto mejor señora me gusta mucho ese olor la señora puede decirme si la amiga del señor gasta ropa interior de seda no hija mía de batista con encajes o entonces se trata de una persona distinguida la seda va haciéndose cursi es verdad tiene usted razón rosa si la señora me lo permite voy a empezar mi servicio y en efecto comenzó a ocuparse de los quehaceres de la casa como si en su vida no hubiera hecho otra cosa una hora después volvió mi marido rosa no levantó siquiera los ojos hacia él pero él sí los levantó hacia ella rosa olía la verbena a una legua de distancia al cabo de cinco minutos rosa salió mi marido me preguntó en el acto ¿quién es esa muchacha? mi nueva doncella ¿quién te la ha recomendado? la baronesa de la granguerí me la ha enviado con los mejores informes ¡ah! es bastante mona ¿eh? ¿tú crees? ¡psh! para una criada aquella misma noche rosa me dijo puedo asegurar a la señora que el asunto no durará más de quince días el señor es muy fácil ¿ah? ¿ha ensayado usted ya? no señora pero eso se nota a primera vista he comprendido que tenía ganas de besarme al pasar a mi lado ¿no le ha dicho a usted nada? no señora me ha preguntado solamente cuál era mi nombre para oír de ese modo el timbre de mi voz muy bien rosa muy bien vaya usted tan rápido como pueda descuide señora no resistiré más que el tiempo necesario al cabo de ocho días mi marido apenas salía de casa lo veía todas horas por los pasillos y lo que había de más significativo en su conducta era que no me impedía a mí salir y por mi parte yo estaba fuera casi todo el día para 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 dejarle el campo libre al noveno día rosa al tiempo de hacer mi toilet para acostarme me dijo con un aire tímido y candoroso ya está señora está ya desde esta mañana al principio me sentí sorprendida hasta un poco emocionada no de la noticia sino más bien de la manera en que rosa me la dijo y balbuce y y y y ha sucedido sin dificultades oh sin ninguna señora desde hace tres días el señor se mostraba más solicito y más apremiante conmigo pero yo no he querido ir demasiado deprisa la señora tendrá la bondad de prevenirme para cuando desea el flagrante delito sí hija mía vamos a señalar el jueves muy bien el jueves al fin de interesarle más no le concederé nada al señor hasta ese día ¿está usted segura del éxito rosa? oh segurísima sí señora emplearé los grandes recursos para tenerle entretenido hasta el momento preciso que la señora tenga bien designarme bueno entonces el jueves a las cinco de la tarde ¿le parece a usted bien? perfectamente ¿y en qué sitio? pues en mi cuarto así será en el cuarto de la señora el jueves a las cinco en punto ya comprenderá lo que hice después de esa conversación fui primero a buscar a mi padre a mi madre luego a mi tío al presidente y después a raplet el juez amigo de mi marido no les advertí lo que iba a presenciar los hice entrar a todos andando de puntillas hasta la puerta de mi cuarto allí esperé a que fueran las cinco las cinco en punto como me latía el corazón hice que subieran también el portero para tener un testigo más por último en el momento en que empezó a sonar la campana del reloj pan abrí la puerta de par en par hija mía qué escena qué cara si hubiera visto su cara porque el muy imbécil volvió la cara hacia nosotros yo me retorcía de risa mi padre quería pegar a mi marido mientras el portero lo ayudaba a vestirse allí delante de nosotros delante de nosotros y le abrochaba a los tirantes estaba graciosísimo en cuanto a rosa perfecta 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 perfectísima y lloraba lloraba muy bien te aseguro que es una joya te la recomiendo si alguna vez te encuentras en mi caso y aquí me tienes que he venido a contarte inmediatamente el caso ya soy libre viva el divorcio y empezó a bailar en medio del salón mientras la varonesa pensativa y preocupada murmuraba ¿por qué no me has invitado a ver eso? fin amorosa un cuento de Guy de Maupassant después de comer en su casa Jacobo dio permiso al criado para salir y se puso a despachar su correspondencia tenía costumbre de acabar así la última noche del año solo escribiendo recordaba cuando le había ocurrido en doce meses todo lo acabado todo lo muerto y al surgir entre sus meditaciones la imagen de un amigo escribía una frase afectuosa el saludo cordial de año nuevo se sentó abrió un cajón y sacando una fotografía después de mirarle y darle el beso la dejó encima de la mesa y empezó una carta mi adorable Irene habrá recibido un recuerdo mío ahora solo en mi casa pensando en ti no pasó adelante dejando la pluma se levantó iba y venía desde marzo tenía una querida no una querida como las otras mujer de aventuras actriz callejera o mundana era una mujer a la que había pretendido y logrado con verdadero amor él ya no era un joven pero distando todavía de ser viejo miraba seriamente las cosas a través de un prisma positivo y práctico hizo balance de su pasión como lo hacía siempre al terminar el año de sus amistades y de todas las variaciones y sucesos de su existencia ya calmado su primer apasionamiento ardoroso podía examinar con precisión hasta qué punto la quería y cuál pudiera ser el porvenir de aquellos amores descubrió arraigado en su alma un cariño profundo mezcla de ternura encanto y agradecimiento poderosos lazos que sujetan para toda la vida un campanillazo lo hizo estremecer dudó ¿abriría? es preciso abrir a un desconocido que al pasar llama en la noche de año nuevo cogió una bujía salió al recibimiento hizo girar la llave trajo hacia sí la puerta y vio en el descansillo a su querida pálida como un cadáver y apoyando una mano en la pared sorprendido preguntó ¿qué te pasa? ella dijo ¿puedo entrar? ya lo creo ¿no me verá nadie? absolutamente nadie ¿ibas a salir? no entró como quien tiene muy conocida la casa y desplomándose casi desmayada en el diván del gabinete rompió a llorar con la cara entre las manos él arrodillado junto a ella procuraba suavemente descubrir y ver sus ojos repitiendo Irene 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 mía ¿por qué lloras? te lo suplico dime ¿por qué lloras? la mujer balbució entre sollozos no puedo seguir viviendo así no la comprendía vivir así ¿cómo? no puedo vivir así en mi casa no quise decírtelo nunca pero es horrible no puedo sufro demasiado me atormenta me ha maltratado ¿tu marido? sí ah lo sorprendió porque no imaginaba cómo imaginarlo que fuera brutal con su querida el marido un hombre de finos modales que frecuentaba el casino la sala de armas paseos y escenarios jinete y tirador muy conocido y estimado en sociedad correcto y cortés hombre de pocos alcances y delimitados conocimientos pero con la inteligencia indispensable para discurrir como toda la gente de su mundo y respetar las preocupaciones y rutinas elegantes parecía ocuparse de su mujer como debe hacerlo un hombre acaudalado y perfectamente libre desde que Randall fue presentado a Irene y ella le recibió con agrado tuvo derecho a las deferencias que todo marido oculto sabe guardar a los contertulios de su mujer cuando Randall pasó de ser amigo a ser amante las deferencias del esposo aumentaron como es natural y como nada le hizo sospechar que hubiese tempestades íntimas en aquel matrimonio le sorprendía mucho esta revelación inesperada te ha maltratado no llores dime cómo fue Irene contó una historia muy larga sus desavenencias al principio triviales más ondas de día en día la incompatibilidad de sus temperamentos empezaron las disputas acabando en una separación completa el marido se mostró suspicaz violento más adelante celoso celoso de Randall y acababa de maltratarla no vuelvo a mi casa no dime lo que debo hacer Jacobo se había sentado muy cerca y le cogió las manos piénsalo mucho y no lo hagas ciegamente que todas las culpas caigan sobre tu marido tú salva tu posición de mujer irreprochable mirándolo con inquietud Irene le preguntó ¿qué me aconsejas? vuelve a tu casa y sufre con resignación hasta encontrar un pretexto para separarte con todos los honores no es algo cobarde tu consejo es prudente no puedes arrojar por la ventana tu honra y las atenciones que debes a tu familia ¿qué dirán de ti si renuncias a todo en un momento de locura? Irene se levantó excitada violenta no puedo más todo acabó se acabó se acabó se acabó luego apoyando ambas manos en el pecho de su amante lo miró a los ojos ¿me quieres? mucho ¿de veras? ¿tan de veras? pues bien viviremos juntos en tu casa Randa le exclamó asombrado ¿en mi casa? ¿conmigo? ¿te has vuelto loca? ¿comprometerte deshonrarte para toda la vida? ella repuso lentamente con seriedad midiendo las palabras oye Jacobo me ha prohibido que te vea yo no soy mujer de las que mienten ni engañan si vuelvo a mi casa no volveré más a la tuya elige si te divorcias nos casaríamos ¿sería necesario esperar dos o tres años? ¿tu cariño tiene tanta paciencia? ¿no se sublevarían ese tiempo? reflexiona si te quedas aquí hoy mañana no es algo cobarde tu consejo es prudente no puedes arrojar por la ventana tu honra y las atenciones que debes a tu familia ¿qué dirán de ti si renuncias a todo en un momento de locura? Irene se levantó excitada violenta no puedo más todo acabó se acabó se acabó se acabó luego apoyando ambas manos en el pecho de su amante lo miró a los ojos ¿me quieres? mucho ¿de veras? ¿tan de veras? pues bien viviremos juntos en tu casa Randal exclamó asombrado ¿en mi casa? ¿conmigo? ¿te has vuelto loca? ¿comprometerte deshonrarte para toda la vida? ella repuso lentamente con seriedad midiendo las palabras oye Jacobo me ha prohibido que te vea yo no soy mujer de las que mienten ni engañan si vuelvo a mi casa no volveré más a la tuya elige si te divorciases nos casaríamos sería necesario esperar dos o tres años tu cariño tiene tanta paciencia ¿no se sublevaría en ese tiempo? reflexiona si te quedas aquí hoy mañana te reclamará es tu marido el derecho le asiste le ampara la ley no me interesa quedarme aquí lo que yo quiero es ir contigo a cualquier parte si me quieres vámonos a donde tú digas y si no me quieres adiós Jacobo la detuvo Irene ten calma ella no quería oírle con los ojos llenos de lágrimas repetía déjame 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 la hizo sentar a la fuerza y se arrodilló de nuevo a sus pies trató acumulando reflexiones y consejos de hacerle comprender lo irreparable de aquella resolución estuvo elocuente y hasta en su mismo cariño halló argumentos convincentes le suplicó una y mil veces que le atendiera que razonara como él que no se ofuscase fría serena cuando Jacobo cayó Irene dijo está bien permite que me levante y que me vaya no eso no déjame tú me rechazas me voy te vas pensando que no te quiero me rechazas dime si tu resolución si tu loca resolución de la cual te arrepentirás luego es irrevocable sí pero déjame no si estás decidida mi casa es tu casa nos iremos lo antes posible a un lugar seguro te acompañaré te seguiré no no quiero que te sacrifices comprendo que te sacrificas espera hice cuanto pude para convencerte no quise contribuir a perjudicarte pero lo que tú hagas yo lo acepto Irene volvió a sentarse le miró a los ojos fijamente y dijo habla explícame cómo te convenciste cuando te proponías convencerme dime lo que has pensado no he pensado nada te advierto que haces una locura una terrible y dolorosa locura insistes y te pido de mi parte lo que cada uno debe ser de los dos tu locura como todo tampoco me convences óyeme bien no se trata ni de sacrificio ni de abnegación cuando comprendí que te amaba pensé lo que debieran pensar todos los amantes en situaciones parecidas el hombre que pretende una mujer que la enamora que la consigue contrae un sagrado compromiso naturalmente cuando se trata de una como tú y no de una mujer fácil y casquivana el matrimonio que tiene mucha importancia social un gran valor legal a mi juicio vale poco moralmente con las condiciones que lo determinan así cuando una mujer sujeta por el lazo jurídico pero que no quiere a su esposo que no puede quererle cuyo corazón es libre siente cariño por un hombre y se hace suya ese hombre se compromete más en ese mutuo consentimiento que formalizado legalmente un matrimonio y si ella y él son personas honradas la unión debe ser más íntima y estrecha que si la consagraran todas las ceremonias en tales circunstancias la mujer se arriesga mucho y porque no lo ignora porque lo da todo su corazón su cuerpo su alma su honor su vida porque se ha resignado sufrir todas las miserias y todas las derrotas porque realiza su amor heroicamente porque se ha resuelto a desafiar las iras de su marido que puede matarla y el desprecio del mundo que puede perderla es digna de respeto por eso también su amante al pretenderla debió pensarlo y prevenirlo todo preferirla siempre a todo en cualquier circunstancia no tengo nada que añadir advertir primero como un hombre prudente ahora ya puedo hablar como un hombre apasionado soy tuyo radiante de alegría Irene selló sus labios con un beso viviremos como siempre no ha pasado nada he fingido quise ver cuánto me querías una prueba muy arriesgada ya la hice qué feliz año nuevo me ofreces fin El lobo un cuento de Guy de Montpassant he aquí lo que nos contó el viejo marqués de Arbil al final de la cena de San Humberto en casa del varón de Rabels ese día habíamos acosado un ciervo el marqués era el único de los comensales que no había participado en aquella persecución pues no cazaba nunca durante todo el tiempo que duró aquella larga cena apenas se había hablado de otra cosa que de matanza de animales hasta las mujeres se interesaban en los relatos sanguinarios y a menudo inverosímiles y los oradores estremedaban los ataques y los combates de hombres contra animales levantaban los brazos y cantaban con voz de trueno el señor del vir hablaba bien con cierta poesía algo rimbombante pero llena de efectismo debía de haber repetido con frecuencia aquella historia porque la contaba de corrido sin vacilar en las palabras hábilmente elegidas para producir su imagen caballeros nunca he cazado mi padre tampoco mi abuelo tampoco y tampoco mi bisabuelo este último era hijo de un hombre que cazó más que todos ustedes murió en 1764 y les diré cómo se llamaba Jean estaba casado padre del niño que fue mi tatarabuelo y vivía con su hermano menor François Terville en nuestro castillo de Lorena en pleno bosque François Terville se había quedado soltero por amor a la caza ambos cazaban durante todo el año sin reposo sin tregua sin cansarse solo les gustaba eso no comprendían otra cosa solo hablaban de eso solo vivían para eso tenían en el corazón esa pasión terrible inexorable los abrazaba tras haberlos invadido por dentro sin dejar sitio para nada más habían prohibido que se los molestara nunca cuando cazaban por ninguna razón mi tatarabuelo nació mientras mi padre perseguía un zorro y Terville no interrumpió su carrera pero lanzó un juramento por todos los diablos ese bribón ya podía haber esperado hasta que después del toque de acoso su hermano François aún era más impetuoso en cuanto se levantaba iba a ver a los perros luego a los caballos después disparaba a los pájaros de los alrededores del castillo hasta el momento de partir para perseguir alguna pieza mayor en la región los llamaban el señor marqués y el señor benjamín porque los nobles de entonces no obraban como la nobleza de ocasión de nuestro tiempo que quiere establecer en los títulos una jerarquía descendente pues el hijo de un marqués ya no esconde ni el hijo de un vizconde varón y el hijo de un general no es coronel de nacimiento pero la mezquina vanidad de hoy saca provecho de ese arreglo vuelvo a mis antepasados eran al parecer desmesuradamente altos huesudos peludos violentos y vigorosos el joven más alto todavía que el primogénito tenía una voz tan fuerte que según una leyenda de la que estaba orgulloso todas las hojas del bosque se agitaban cuando él gritaba y cuando ensillaban para salir de cacería debía de ser un espectáculo magnífico ver a aquellos dos gigantes montar a horcajadas sobre sus grandes caballos hacia mitad del invierno de ese año los fríos fueron excesivos y los lobos se volvieron feroces atacaban incluso a los campesinos rezagados merodeaban por la noche alrededor de las casas aullaban desde el crepúsculo hasta el alba y vaciaban los establos y no tardó en circular un rumor se hablaba de un lobo colosal de pelaje gris casi blanco que se había comido a dos niños devorado el brazo de una mujer estrangulado a otros dos perros de guardia de la región y que penetraba sin miedo en los cercanos para ir a olfatear bajo las puertas todos los habitantes afirmaban haber sentido su aliento que hacía vacilar la llama de las velas y no tardó en cumplir el pánico por toda la provincia ya nadie se atrevía a salir en cuanto caía la noche las tinieblas parecían pobladas por la imagen de aquel animal los hermanos de Arbil decidieron buscarlo y matarlo e invitaron a grandes cacerías a todos los gentilombres de la región fue inútil por más que batieran los bosques escudriñaran los matorrales nunca lo encontraban mataban lobos pero no a aquel y cada noche que seguía a la batida el animal como para vengarse atacaba a algún viajero o devoraba algún ganado siempre lejos del lugar donde lo habían buscado por fin una noche penetró en el establo de los cerdos del castillo de Arbil y devoró a dos de los mejor criados los dos hermanos montaron en cólera considerando aquel ataque como una provocación del monstruo una injusta directa un reto cogieron los mejores sabuesos acostumbrados a perseguir bestias temibles y salieron de caza con el corazón lleno de rabia desde la aurora hasta la hora en que el reloj púrpura desciende hacia dos grandes árboles desnudos batieron la maleza sin encontrar nada al final ambos furiosos y desolados volvían al paso de sus caballos por una lameda bordeada de matorrales extrañándose que en su ciencia fuera desbaratada por aquel lobo sobrecogido de pronto por una especie de temor misterioso el primogénito decía no es un animal corriente se diría que piensa como un hombre el Benjamín respondió quizá deberíamos hacer que nuestro primo el obispo bendiga una bala o pedir a algún sacerdote que pronuncie las palabras oportunas luego se callaron Jeanne prosiguió mira qué rojo está el sol esta noche el gran lobo cometerá alguna fechoría no había terminado de hablar cuando su caballo se encabritó el de François empezó a dar coces un enorme matorral cubierto de hojas muertas se abrió ante ellos y allí surgió un animal con los al totalmente gris que salió a escape a través del bosque ambos lanzaron una especie de gruñido de alegría e inclinándose sobre el cuello de sus pesados caballos los impulsaron con un empujón de todo su cuerpo hacia adelante los lanzaron hasta el paso excitándolos arrastrándolos enloqueciéndolos con la voz el gesto y la espuela que los poderosos jinetes parecían llevar a los pesados animales entre sus muslos y levantarlos como si volasen corrían así a galope tendido atajando por los barrancos trepando por las cuestas bajando a las cargantas y tocando el cuerno a pleno pulmón para atraer a sus criados y a sus perros y de repente en aquella carrera frenética mi antepasado dio con la frente contra una enorme rama que le partió que le partió el cráneo y cayó muerto en redondo a tierra mientras su caballo enloquecido se desbocaba y desaparecía en la sombra que envolvía a los bosques el Benjamín de Arbil se detuvo en seco saltó a tierra cogió en brazos a su hermano y vio que los sesos salían de la herida con la sangre entonces se sentó junto al cuerpo puso su rodilla en la cabeza desfigurada y roja y esperó contemplando aquella cara inmóvil del mayor poco a poco lo invadía un miedo un miedo singular que nunca hasta entonces había sentido el miedo a la sombra el miedo a la soledad el miedo al bosque desierto y también el miedo al lobo fantástico que acababa de matar a su hermano para vengarse de ellos las tinieblas se volvían más espesas el frío agudo hacía crujir los árboles francois se levantó estremecido incapaz de permanecer allí más tiempo se sintió a punto de desfallecer ya no se oía nada ni los ladridos de los perros ni el sonido de los cuernos el invisible horizonte hacía enmudecer todo y aquel silencio taciturno de la noche helada tenía algo de espantoso y de extraño cogió en sus manos de coloso el gran cuerpo de Jean lo enderezó y lo colocó atravesado en la silla para devolverlo al castillo luego volvió a ponerse en marcha despacio con la mente confusa como si estuviera borracho perseguido por imágenes horribles y sorprendentes y de improvisto por el camino que la oscuridad invadía pasó una gran forma enorme era el animal una sacudida de espanto agitó al cazador algo frío como una gota de agua respaló por su espalda y como un monje tentado por el diablo hizo una gran señal de la cruz enloquecido por aquel repentino regreso del horrible merodeador pero sus ojos volvieron a caer el cuerpo inerte tendido delante de él y de pronto pasando bruscamente del temor a la colera se estremeció con una rabia inmoderada picó espuelas entonces al caballo y se lanzó tras el lobo lo seguía entre los matorrales por barrancos y oquedades atravesando bosques que ya no reconocía con la mirada clavada en la mancha blanca que huía en la oscuridad que había descendido sobre la tierra también su caballo parecía animado por la fuerza y un ardor desconocidos galopaba con el cuello tendido siempre hacia delante golpeando los árboles y las rocas con la cabeza y los pies del nuevo atravesado en la silla las zarzas le arrancaban los cabellos la frente golpeándolos enormes troncos los salpicaba de sangre las espuelas desgarraban jirones de corteza y de pronto animal y jinete salieron del bosque y se precipitaron en un pequeño valle mientras la luna aparecía sobre los montes el pequeño valle era pedregoso cercado por rocas enormes sin salida posible y el lobo acorralado se volvió françoa lanzó entonces un aullido de alegría que los ecos repitieron como el fragor de un trueno y saltó del caballo cuchillo en mano el animal erizado con la espalda arqueada los esperaba sus ojos brillaban como dos estrellas pero antes de librar batalla el fuerte cazador cogiendo su hermano lo sentó sobre una roca y sujetando con piedra su cabeza que ya no era más que una mancha de sangre le gritó al oído como si estuviera hablando un sordo mira a Jeanne mira esto luego se lanzó contra el monstruo sentía dentro de sí fuerza suficiente para derribar una montaña para triturar piedras en sus manos el animal quiso morderle tratando de buscarle el vientre pero él lo había agarrado por el cuello sin servirse siquiera de su arma y lo estrangulaba despacio escuchando como se detenían el aliento en su garganta y los latidos en su corazón y se reía disfrutando enloquecido cerrando cada vez más su formidable brazo gritando en un delirio de alegría mira a Jeanne mira a Jeanne toda resistencia sesó el cuerpo del lobo se volvió flácido estaba muerto entonces François cogiendo en brazo lo llevó a pie a arrojarlo a los pies del primogénito repitiendo con voz enternecida mira 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 mi pequeño Jeanne aquí lo tienes luego colocó en su silla los dos cadáveres uno sobre otro y se puso de nuevo en camino regresó regresó al castillo riendo y llorando como gargantúa en el nacimiento de pantagrú lanzando gritos de triunfo y pataleando de alegría mientras contaba la muerte del animal y gimiendo y meseándose la barba mientras refería la de su hermano y con frecuencia después cuando hablaba de ese día decía con lágrimas en los ojos si por lo menos el pobre Jeanne hubiera podido verme estrancular al otro habría muerto contento estoy seguro la viuda de mi antepasado inspiró a su hijo huérfano el horror por la caza que se ha transmitido de padres a hijos hasta mí el marqués de Arvill se cayó alguien preguntó esta historia es una leyenda ¿verdad? y el narrador contestó no no es una leyenda le juro que es verdad de principio a fin entonces una mujer declaró con una vocecita dulce da igual es bonito tener pasiones así fin pierrot un cuento de guille de maupassant la señora de febre era una señora pueblerina una viuda una de esas medio campesinas con cintajos y pomposos sombreros de esas personas que trabocan las palabras que en público se dan grandes aires y ocultan bajo una apariencia cómica y emperifollada un espíritu vulgar y pertencioso así como disimulan bajo sus guantes de seda las manos gruesas y enrojecidas tenía de criada a una buena y sencilla campesina llamada Rose las dos mujeres vivían en una casita con las persianas verdes a la vera del camino en Normandía en el centro de la región de Cox en el jardincillo de delante de la casa cultivaban algunas hortalizas una noche les robaron unas docenas de cebollas Rose apenas reparó en el hurto corrió a dar aviso a su señora que bajó en falda de lana fue un espanto una desesperación habían robado robado a la señora Lefebvre por tanto había ladrones en la región y podían volver las dos mujeres espantadas contemplaban las huellas de los pasos hablaban hacían conjeturas sí han pasado por aquí han trepado por la tapia han saltado dentro del cercado estaban asustadas por el futuro cómo poder dormir tranquilas adelante la noticia del robo cundió se presentaron los vecinos hicieron sus comprobaciones expresando cada uno su parecer y las dos mujeres a cada nuevo recién llegado le exponían sus observaciones e ideas un campesino de las cercanías le dio el consejo siguiente tendrían que tener ustedes un perro era cierto tenían que tener un perro aunque sólo fuera para dar la alarma no un perro grande dios mío que harían ellas con un perro grande había para arruinarse manteniéndolo sino un perrito en Normandía lo llaman King un chiquilicuatro de King que ladrara una vez que se hubieron ido todos la señora Lefebvre discutió largo y tendido esta idea del perro tras pensarlo bien ponía mil objeciones y le aterraba por la simple imagen de un cuenco lleno de comida pues era de esas señoras pueblerinas cicateras que siempre llevan en el bolsillo unos céntimos para dar ostentosamente limosna a los pobres de la calle y en las cuestiones dominicales Rose a quien le gustaban los animales adujo sus razones y las defendió con astucia así pues se decidió que tendrían un perro un perrito chiquitín se pusieron a buscarlo pero no encontraban más que grandes esos devoradores de sopa para ponerse a temblar el tendero de Roqueville tenía uno uno muy canijo como pretendía que le pagasen dos francos para cubrir los gastos de crianza la señora Lefebvre declaró que estaba dispuesta a mantener un king pero de ningún modo a comprarlo una mañana el panadero que estaba al corriente de lo sucedido trajo en su vehículo un extraño animalito amarillento casi sin patas con un cuerpecito de cocodrilo la cabeza de zorro y la cola encorvada hacia arriba un verdadero penacho tan grande como el resto del cuerpo un cliente quería deshacerse de él a la señora Lefebvre le pareció muy bonito aquel horrendo Gosque que no costaba nada Rose lo besó y preguntó cómo se llamaba el panadero respondió Pierrot le instalaron en una vieja caja para guardar los jabones y primero le dieron de beber agua se la bebió luego le pusieron delante un pedazo de pan se lo comió la señora Lefebvre preocupada tuvo una idea una vez que se haya acostumbrado a la casa le dejaremos libre ya encontrará el que comer por el pueblo lo dejaron libre pero esto no fue óbice para que tuviera siempre hambre sólo ladraba para pedir de comer y en ese caso ladraba obstinadamente cualquiera podía entrar en el jardín Pierrot le hacía fiestas a todos y se quedaba completamente mudo sin embargo la señora Lefebvre se había acostumbrado al animal también ella le había tomado cariño y de vez en cuando le daba algún bocado de pan que mojaba en la salsa de su guiso pero no había pensado en absoluto en el impuesto municipal y cuando vinieron a cobrarle los ocho francos ocho francos señora por aquel chiquilicuatro de Quín que ni siquiera ladraba poco faltó para que le diera un síncope inmediatamente decidieron desembarazarse del perro nadie lo quiso todos los vecinos en el radio de diez leguas a la redonda lo rechazaron entonces decidieron a falta de otro medio hacerle pigtumas pigtumas significa comer marca se hace pigtumas a todos los perros de los que uno desea desembarazarse en medio de una vasta llanura se ve una especie de cabaña o más bien una pequeña techumbre de bálago plantada en el suelo es la entrada de la marguera un gran pozo desciende en vertical unos veinte metros bajo tierra para desembocar en una serie de largas galerías de mina se baja una vez al año a esa cantera en la estación en que se abonan los campos con marca el resto del tiempo sirve de cementerio de los perros condenados y a menudo cuando se pasa cerca del pozo se oyen salir gritos quejumbrosos ladridos furiosos o desesperados llamadas desgarradoras los perros de los cazadores y de los pastores huyen despavoridos de las inmediaciones de aquel pozo o camebundo y cuando uno se asoma a él sale un pestilente olor a prutefracción horrendas tragedias acontecen en aquella oscuridad mientras un animal agoniza desde hace diez o doce días en el fondo nutriéndose de los restos inmundos de los que le han precedido es arrojado de improvisto otro animal más gordo y sin duda más vigoroso están solos hambrientos con los ojos relucientes se acechan se siguen vacilan ansiosos pero el hambre aprieta se asaltan luchan largo rato escarnizadamente y el más fuerte se come al más débil devorándolo vivo en cuanto se decidió que se haría Piquet Dumas a Pierrot se pusieron a buscar un ejecutor el peón caminero que quitaba la hierba de la carretera pidió diez sueldos por tomarse la molestia a la señora Lefreble pareció una verdadera locura el mozo del vecino se contentaba con cinco sueldos seguía siendo demasiado y tras haber hecho ver Rose que sería mejor llevarlo personalmente para que no fuera maltratado por el camino y no se dieran cuenta de cuál iba a ser su destino decidieron ir ellas dos al caer la noche primero primero le dieron unas buenas sopas con dos dedos de manteca él se las zampó hasta la última gota y mientras movía la cola de contento Rose le cogió su delantal fueron a paso largo por el llano como dos merodeadores no tardaron en divisar la marguera y cuando llegaron la señora Lefreble se asomó para oír si quemía algún animal no no había ninguno Pierrot estaría solo entonces Rose llorando lo besó y lo tiró dentro del pozo acto seguido las dos se inclinaron aguzando el oído primero oyeron un ruido sordo luego el lamento agudo del carlador de un animal herido y una sucesión de gritos de dolor a continuación llamadas desesperadas súplicas de perro implorante con el hocico alzado hacia la abertura ladraba o si ladraba les entraron remordimientos sintieron espanto un miedo irracional e inexplicable y escaparon a todo correr y como Rose iba más rápido la señora Lefreble gritaba espéreme Rose espéreme pasaron una noche de espantosas pesadillas la señora Lefreble soñó que estaba sentada a la mesa para tomarse las sopas y cuando levantaba la tapa de la sopera adentro estaba Pierrot que saltaba y le mordía la nariz se despertó y le pareció oírle ladrar se puso a la escucha estaba en un error volvió a dormirse y soñó que se encontraba en una gran carretera y caminaba por esa carretera interminable de pronto justo en medio aparecía una de esas cestas grandes de granjero allí abandonada y aquella cesta le infundía miedo pero al final la abría ahí Pierrot que estaba acurrucado dentro le mordía la mano sin soltar su presa y ella escapaba espantada llevando en el extremo del brazo al perro colgando con las oces apretadas se levantó se levantó al alba medio loca y corrió a la marguera él ladraba ladraba aún había ladrado toda la noche ella se puso a sollozar y le llamó con mil diminutivos cariñosos él respondió con todas las inflexiones tierras de su voz de perro entonces quiso volver a verle prometiéndose hacerle feliz hasta su muerte corrió a casa del pocero encargado de la extracción de la marga y le contó la cosa el hombre escuchaba sin decir nada cuando ya hubo terminado dijo ¿quiere a su perrito? pues le costará cuatro flancos le dio un patatus todo su dolor se esfumó de golpe cuatro francos antes muerta que pagar cuatro francos él respondió si cree usted que voy a llevar mis cuerdas mis manivelas montarlo todo bajar allí con mi ayudante para que me muerda su maldito king por la simple satisfacción de devolvérselo no hubiera tenido que tirarlo ella se fue indignada cuatro francos apenas llegó a casa llamó a Rose y le contó las pretensiones del vocero Rose resignada como siempre repetía cuatro francos es dinero señora luego añadió ¿y si le echásemos de comer a ese pobre perrito para que no deje morirlo así? toda contenta la señora Lefret dio su aprobación y de nuevo se pusieron en marcha con un buen pedazo de pan untado con manteca lo cortaron a rebanadas que echaban una tras otra hablándole alternativamente a Pierrot y tan pronto como éste se había acabado un pedazo ladraba para reclamar el siguiente regresaron por la tarde luego al día siguiente todos los días pero ya no hacían más que un viaje ahora bien una mañana justo en el momento en que iban a dejar caer la primera rebanada oyeron de repente un ladrido formidable en el pozo eran dos habían tirado a otro perro a uno grande Browse exclamó Pierrot y Pierrot ladró y ladró entonces se pusieron a tirarle el alimento pero cada vez distinguían perfectamente una crezca tremenda luego los gritos quejumbrosos de Pierrot mortido por su compañero que se lo comía todo al ser más fuerte por más que especificaban es para ti Pierrot a Pierrot evidentemente no le llegaba nada las dos mujeres se miraron desconcertadas y la señora Lefret dijo con acritud no puedo dar de comer a todos los perros que hay ahí dentro no hay más remedio que renunciar y aterrada ante la idea de que todos aquellos perros vivieran a su costa se fue llevándose también lo que quedaba de pan que se comió por el camino Rose la seguía secándose las lágrimas con el pico de su delantal azul fin El Ciego Un cuento de Guille de Maupassant ¿Qué es la alegría del primer sol? ¿Por qué esa luz que cae sobre la tierra nos colma de felicidad de vivir? El cielo está totalmente azul la campiña totalmente verde las casas totalmente blancas y nuestros extasiados ojos beben esos vivos colores y extraen de ellos alegría para nuestra alma y nos entran ganas de bailar de correr de cantar una feliz levedad del pensamiento una especie de afecto expansivo se querría abrazar el sol los ciegos junto a las puertas impasibles en su eterna oscuridad permanecen tranquilos como siempre en medio de esta alegría nueva y sin comprender apaciguan a cada instante a su perro que quisiera ponerse a dar plincos de vuelta a casa al final de la jornada del brazo de un hermano o de una hermanita más jóvenes y el niño dice qué buen día ha hecho hoy el otro responde sí ya he notado que hacía un bonito día lulu no paraba quieto conocí a uno de estos hombres cuya vida fue uno de los más crueles martirios que imaginarse pueda era un campesino hijo de un labriego normando mientras vivieron el padre y la madre recibió más o menos cuidados no sufrió debido a su espantosa infalidez pero cuando los viejos pasaron a mejor vida dio comienzo para él una existencia atroz recogido por una hermana todo el mundo en la alquería le trataba como un pordiosero que come el pan ajeno a cada comida le echaban en cara el sustento le llamaban haracán palurdo y aunque el cuñado se hubiera apropiado de su parte de la herencia le daban de mala gana un poco de sopa lo justo para que no se muriera de inanición tenía un rostro palidísimo y dos ojos blancos como obleas permanecía impasible ante la injuria tan cerrado en sí mismo que no se sabía si oía o no por otra parte nunca había conocido afecto alguno y su propia madre siempre le había maltratado un poco puesto que no le quería porque en el campo los inútiles son considerados algo perjudicial y los campesinos con gusto harían como las gallinas que matan a las que nacen con alguna imperfección en cuanto se había tomado las sopas iba a sentarse delante de la puerta en verano pegado a la chimenea en invierno y ya no se movía de allí hasta la noche no hacían ningún gesto ni movimiento solo sus párpados movidos por una especie de dolencia nerviosa se cerraban de vez en cuando sobre la blanca mancha de los ojos tenía una mente tenía un pensamiento tenía una clara conciencia de su vida nadie se lo preguntaba durante unos años las cosas fueron así pero su impotencia para ser cualquier cosa unida a su impasibilidad acabaron por irritar a sus parientes de suerte que se convirtió en un hazmerraíz en una especie de bufón mártir en una presa arrojada a la innata ferocidad a la salvaje alegría de los brutos que le rodeaban se ingeniaron todas las bromas crueles que podía inspirar su ceguera y a fin de cobrarse el gasto que suponía su sustento sus comidas se convirtieron en horas de diversión para los vecinos y de suplicio para el impotente los campesinos de las casas aledañas asistían a aquella diversión se llamaban de puerta en puerta y la cocina de la alquería estaba llena a diario a veces ponían sobre la mesa delante del plato en que el ciego había empezado a tomarse las sopas un gato o un perro la bestia olía instintivamente la infidencia del hombre y se acercaba sigilosamente comiendo en silencio lamiendo con delicadeza y cuando un chasquido de la lengua un tanto fuerte llamaba la atención del pobre desventurado se apartaba con prudencia para evitar el golpe que lanzaba a ciegas con la cuchara a su alrededor entonces estallaban las risas había codazos pataleos de los espectadores apretujados a lo largo de las paredes él sin decir nunca esta boca es mía se ponía de nuevo a comer con la mano derecha y con la izquierda adelantada protegía y defendía su plato otras veces le daban de comer trozos de corcho de madera hojas o incluso porquerías que no podía distinguir luego se cansaron también de las bromas y el cuñado irritado por tener que mantenerle comenzó a sacudirle a abofetearle sin cesar riéndose de sus inútiles esfuerzos por parar los golpes o devolverlos hubo así un nuevo juego el de las bofetadas los mozos de labranza el criado las sirvientas le daban en todo momento manotazos en la cara cosa que imprimía sus párpados un vivo movimiento no sabía dónde esconderse y estaba siempre con los brazos extendidos para evitar que se le acercaran finalmente le obligaron a mendigar le dejaban en los caminos en los días de mercado y apenas oía un ruido de pasos o el rodar de un carro alargaba el sombrero murmurando una limosna por compasión pero el campesino no es pródigo y pasaban semanas sin que trajera ni una perra chica entonces se desencadenó el odio contra él implacable y he aquí como murió un invierno la tierra estaba cubierta de nieve y tremendamente helada ahora bien su cuñado le llevó una mañana bastante lejos a un camino real para hacerle pedir limosna lo dejó allí durante toda la jornada y al caer la noche dijo a los suyos que no lo habían encontrado luego añadió pero va no hay que preocuparse alguno se lo habrá llevado a verle muerto de frío par diez seguro que no se ha perdido mañana lo tendremos aquí de nuevo para tomarse su sopa pero al día siguiente no volvió tras haber esperado largas horas aterido de frío sintiéndose morir el ciego se había echado a andar al no lograr reconocer el camino sepultado bajo aquella capa de hielo anduvo errante a la aventura cayendo en las zanjas levantándose de nuevo siempre mudo buscando una casa pero el entumecimiento de la nieve le había ido dominando poco a poco las piernas debilitadas ya no le sostenían y se sentó en medio de un campo no volvió a levantarse los blancos copos que seguían cayendo lo sepultaron el cuerpo rígido desapareció bajo la acumulación de aquella masa infinita y nada indicaba ya el lugar donde yacía el cadáver durante ocho días sus parientes fingieron informarse buscarle hasta lloraron el invierno era duro y el deshielo tardaba en llegar un domingo yendo a misa los campesinos advirtieron una bandada de cuervos que revoloteaban sin fin sobre la llanura luego se abatían como una lluvia negra todos sobre el mismo punto en un ir y venir incesante a la semana siguiente aquellas oscuras aves seguían allí en el cielo había una nube de ellas como si se hubieran reunido de todos los puntos del horizonte y se dejaban caer con grandes chillidos sobre la nieve deslumbrante que llenaban de extrañas manchas y hurgaban obstinados un zagal se acercó a ver que hacían y descubrió el cuerpo del ciego ya medio devorado dilacerado los ojos pálidos habían desaparecido vaciados por los largos picos voraces y ya no puedo nunca disfrutar de la animada alegría de los días de sol sin un triste recuerdo y un pensamiento melancólico por aquel pobrecillo tan desheredado en la vida que su horrible muerte fue un alivio para todos los que le habían conocido fin Rosalía Prudent un cuento de Guy de Maupassant había verdaderamente en aquel caso un misterio que ni los propios miembros del jurado ni el presidente ni tampoco el mismo fiscal conseguían comprender la joven Prudent Rosalía criada en casa de los Farambot en Mans tras quedarse embarazada sin que sus amos lo supieran había dado a luz de noche en su guardilla matando y enterrando luego a su hijo en el huerto era uno de tantos infanticidios perpetrados por las sirvientas pero un hecho seguía siendo inexplicable el registro practicado en el cuarto de la joven Prudent había llevado a descubrir un ajuar completo de niño realizado por la propia Rosalía que se había pasado las noches cortándolo y cosiéndolo por espacio de tres meses el tendero al que había comprado las velas que ella había pagado con su salario para hacer ese largo trabajo había ido a testificar además había sido probado a sí mismo que la comadrona del pueblo a la que había informado de su estado le había dado todas las indicaciones y todos los consejos prácticos por si tenía un parto prematuro en un momento en que no fuera posible prestarle alguna ayuda le había le había buscado además una colocación en previsión de su despido pues el matrimonio Barambot no bromeaba con cuestiones de moral estaba allí asistiendo a las sesiones el hombre y la mujer pequeños rentistas de provincias furiosos contra aquella pelandusca que había masillado su casa hubieran querido verla guillotinada en el acto sin juicio siquiera y hacían declaraciones venenosas contra ella que se convertían en su boca en acusaciones la culpable una guapa y alta joven de la baja normandía bastante instruida para su condición lloraba sin parar y no respondía nada como todo parecía indicar que esperaba conservar y criar a su hijo se suponía que había cometido su bárbara acción en un momento de desesperación y de locura el presidente trató una vez más de hacerla hablar de conseguir una confesión y tras haberlo pedido con gran dulzura le hizo comprender finalmente que todos los hombres allí reunidos para juzgarla no querían su muerte y que incluso podían compadecerse de ella entonces ella se decidió él preguntó veamos díganos en primer lugar quién es el padre de la criatura hasta ese momento lo había ocultado con obstinación respondió de repente mirando a sus amos que acababan de calumniarla con rabia es el señor joseph el sobrino del señor barambot el matrimonio tuvo un sobresalto y exclamaron a la par eso es falso miente es una infamia el presidente les hizo callar y prosiguió continúe por favor y díganos cómo ocurrió entonces ella se puso a hablar atropelladamente aliviando su cerrado corazón con un pobre corazón solitario y destrozado desahogando ahora su tristeza toda su tristeza delante de aquellos hombres severos a los que había tomado hasta ese momento por unos enemigos y unos jueces inflexibles sí fue el señor joseph barambot cuando vino de vacaciones el año pasado qué es lo que hizo el señor joseph barambot es suboficial de artillería señor se quedó dos meses en casa dos meses de verano yo no desconfíe cuando él empezó a mirarme y luego a decirme halagos y ternesas durante todo el día y yo me lo acabé creyendo señor y él no paraba de repetirme lo guapa lo agradable que yo era y que le gustaba también al a mí me gustaba él por supuesto qué quieren cuando se está sola se presta oídos a esas cosas cuando se está sola sin nadie como lo estaba yo yo estoy sola en el mundo señor no tengo a nadie con quien hablar nadie a quien contarle mis problemas ya no tengo ni padre ni madre ni hermanos ni hermanas nadie y para mí fue como si hubiera recuperado a un hermano cuando empezó a hablar conmigo luego una tarde me pidió que fuera con él a la orilla del río para charlar sin dar que hablar y yo fui qué sé yo quién podía pensar en lo que sucedería después él me cogía de la cintura yo no quería claro que no 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 pero no pude yo estaba al borde de las lágrimas por el tiempo delicioso que hacía hacía un claro de luna no pude no se lo juro no pude él hizo conmigo lo que quiso y la cosa siguió tres semanas más todo el tiempo que él se quedó yo le hubiera seguido a los confines del mundo pero él se fue yo no sabía que estaba embarazada no lo supe hasta el mes siguiente rompió a llorar tan ruidosamente que hubo que dejarla un rato para que se recuperara luego el presidente prosiguió con el tono de un sacerdote en el confesionario vamos continúe ella siguió diciendo cuando me di cuenta de que estaba embarazada avisé a la señora Putin la comadrona quien puede confirmarlo y le pregunté qué debía hacer si me ponía de parto sin que ella estuviera presente y luego todas las noches hasta la una estuve preparando el ajuar y me busqué una colocación porque estaba segura de que me despedirían pero yo quería quedarme hasta el final en esa casa con el fin de ahorrar pues tengo poco dinero y me hacía falta para mi niño por tanto no quería usted matarle por supuesto que no señor y entonces por qué lo mató les contaré cómo fue me puse de parto antes de lo que yo creía fue en la cocina cuando estaba terminando de fregar los platos los señores barambote estaban ya acostados subo no sin esfuerzo agarrándome al pasamano luego me tumbo en el suelo para no manchar la cama y me estuve así quizá una hora o quizá dos o tres no lo sé exactamente pues era tanto el dolor que sentía pero yo empujaba con todas mis fuerzas sentí que salía y lo recogí ah qué contenta estaba de verdad hice todo lo que me había indicado la señora Budín todo y luego lo puse sobre mi cama pero he aquí que me vuelven los dolores pero qué dolores si ustedes supieran lo que son esos dolores no harían tantos hijos se lo aseguro me caí de rodillas luego de espaldas en el suelo y entonces me empieza de nuevo quizá una hora o dos allí completamente sola y luego sale otro otro pequeñín dos sí dos como les digo lo recogí como al primero y lo puse sobre la cama al lado del otro dos dos díganme ustedes cómo es posible dos niños yo que gano veinte francos al mes díganme cómo es posible uno sí puede uno con él a base de privaciones pero dos no perdí la cabeza qué podía hacer qué otra elección me quedaba qué podía hacer me parecía haber llegado al final de mis días sin darme cuenta le puse la almohada encima no podía quedarme con los dos no tenía dinero para mantenerlos y me tumbé encima luego me quedé retorciéndome y llorando hasta que vi por la ventana qué se hacía de día habían muerto los dos debajo de la almohada por supuesto entonces entonces les cogí en mis brazos bajé por la escalera me fui al huerto cogí la azada del hortelano y los enterré bajo tierra lo más hondo que pude uno aquí otro allá pero no juntos para que no hablasen entre ellos de su madre si es que los pequeños muertos hablan qué sé yo y luego en la cama me sentí tan mal que no conseguí levantarme llamé al médico que lo comprendió todo esa es la pura verdad señor juez haga usted lo que quiera estoy preparada para todo la mitad de los miembros del jurado se sonaban una vez tras otra para no llorar unas mujeres sollozaban entre los asistentes el presidente preguntó ¿en qué lugar enterró usted al otro? ella preguntó ¿cuál encontraron ustedes? pues él el que estaba entre las alcachofas pues el otro está entre los fresales junto al pozo y ella se puso a sollozar tan fuerte que sus gemidos partían el alma la joven Rosalía Prudent fue absuelta fin especulaciones amorosas una novela corta de Guy de Maupassant que se hizo Lady Mi es capitán en el sexto de dragones y Poisson su prefecto y Dracoyet murió buscábamos otros nombres que nos recordaran a los compañeros de nuestra juventud que no habíamos visto en muchos años a otros los encontrábamos con frecuencia ya calvos o encadecidos con mujer propia y abundante familia cosa que nos estremecía desagradablemente mostrándonos cuán frágil es la existencia y cuán pronto cambia y envejece todo mi amigo preguntó y Prudencio el gran Prudencio lancé una especie de alarido en cuanto a este la historia es larga escucha estaba yo hace cuatro años haciendo la visita de inspección en Limonges y mientras aguardaba la hora de comer me aburría solemnemente sentado en el café de la plaza del teatro los comerciantes entraban por grupos de dos tres o cuatro a tomar el vermut o el ajenjo hablando en voz alta de los negocios riendo estrepitosamente y bajando el tono para comunicarse cosas importantes y delicadas yo me decía ¿qué haré después de comer? y me horrorizaba pensando en lo interminables que resultan las noches en una provincia en el vagar pausado y siniestro a través de las calles desconocidas en la tristeza abrumadora que al viajero solitario comunican los transeúntes extraños a él en todo y por todo por la hechura del traje por la forma del sombrero por sus costumbres y por su pronunciación tristeza penetrante que desprende también de las casas de las tiendas de los coches de los ruidos ordinarios del tráfico tristeza desgarradora que nos hace apresurar poco a poco el paso como si estuviésemos perdidos en un país peligroso y opresor que nos hace desear el hotel el abominable hotel cuyas habitaciones guardan un vaho pestilente cuyo lecho hace reflexionar y estremecer cuyos lavabos conservan cabellos y grasa de otros huéspedes pensando en todo esto veía encender las luces de gas y sentía el aumento en mi desolación y angustia a medida que cerraba la noche ¿qué haría yo después de comer? me hallaba solo enteramente solo y despistado un señor gordo fue a sentarse junto a la mesa próxima y ordenó con voz formidable mozo mi guayer el mi sonaba en la frase como un cañonazo comprendía enseguida que todo era suyo muy suyo en la existencia y no de otro que tenía su carácter su apetito su pantalón su no importa qué de un modo especial absoluto propio más completo que cualquiera luego miró en torno con expresión de hombre satisfecho le trajeron su whiter y pidió mi periódico yo me preguntaba ¿cuál puede ser su periódico? el título bastaría para revelarme sus opiniones sus teorías principios sus manías su riqueza su simpleza el mozo le llevó el tiempo y quedé sorprendido porque el tiempo es un diario serio doctrinal reposado y pensé será un hombre prudente de buenas costumbres de hábitos regulares un burgués al fin montó en su nariz su lente de oro y antes de comenzar su lectura extendió de nuevo la mirada en torno suyo reparando en mí se puso a examinarme con tal insistencia que llámelo iba cargando y me disponía a interrogarle duramente cuando exclamó caracoles me parece tener delante a contra leitores le respondí sí caballero soy ese que usted nombra se levantó bruscamente acercándose con los brazos extendidos tanto tiempo sin verte cómo estás algo sorprendido sin reconocerle dije bien gracias y usted soltó la carcajada juraría que no me recuerdas no la verdad y sin embargo me parece me puso una mano en el hombro basta de broma yo soy prudencio Robert soy tu amigo tu camarada entonces le reconocí y le estreché la mano que me tendía y tú cómo estás yo divinamente qué haces aquí le di cuenta de mi visita de inspección no estarás descontento de tu suerte no del todo y tú con aire de triunfo me respondió yo estoy como el pez en el agua a qué te dedicas a los negocios ganas mucho dinero mucho soy muy rico mañana si quieres te daré de almorzar en mi casa calle del gallo número 17 ya verás qué instalación creí verle dudar un momento luego prosiguió eres tan alegre como antes no he variado ni te casaste no hiciste bien y te gustan como siempre los jolgorios y las patatas me iba resultando de probablemente vulgar a pesar de todo le respondí me gustan como siempre y las guapas mozas más que nunca se rió muy satisfecho y dijo mejor que mejor recuerdas nuestra primera locura en bordux qué noche en efecto recordé aquella y otras posteriores reímos él golpeaba la mesa con los puños yo le pregunté bruscamente ¿y tú no te casaste? sí hace 10 años y tengo cuatro hijos hermosos ya las verás mañana y su madre también hablábamos a voces los parroquianos del café nos miraban sorprendidos de pronto mi amigo miró la hora en su reloj un cronómetro inmenso y exclamó caracoles mucho lo siento pero necesito dejarte porque tengo que hacer esta noche se levantó estrechándome la mano y sacudiéndola como si quisiera arrancarme los brazos dijo hasta mañana ya lo sabes a mediodía pasé la mañana trabajando con el interventor de hacienda que me convidó a almorzar pero le dije que tenía cita con un amigo salió acompañándome y le pregunté ¿sabe usted dónde está la calle del callo? si está un poco lejos yo le guiaré y nos pusimos en camino era una calle ancha hermosa que se abría en un extremo de la ciudad el número 17 correspondía a una especie de hotel con jardín la fachada adornada con frescos al estilo italiano me pareció de mal gusto se veían diosas declinadas sobre urnas otras entre nubes que ocultaban sus íntimas bellezas dos amorcillos de piedra sostenían el primero esta es la casa sorprendido al oírme el interventor de hacienda hizo un gesto brusco y singular pero no dijo nada estrechando la mano que yo le ofrecí llamé salió una criada el señor Robert vive aquí desea usted hablarle sí el vestíbulo estaba elegantemente adornado con pinturas debidas al pincel de un artista local Pablo y Virginia se besaban a la sombra de las palmeras bañadas en rojiza claridad una linterna oriental y antipática colgaba del techo varias puertas estaban ocultas bajo colgaduras llamativas pero lo que más me chocaba de todo era el olor un olor nauseabundo y perfumado que recordaba los polvos de arroz y el moho de las cuevas un olor indefinible en una atmósfera pesada abrumadora como de las estufas subí siguiendo a la criada por una escalera de mármol revestida con una alfombra de género oriental y me introdujeron en un salón suntuoso solo allí miré lo que me rodeaba los muebles eran ricos pero no elegantes y detonaban una pretensión excesiva grabados del siglo XVIII representando mujeres muy peinadas y casi desnudas sorprendidas en actitudes interesantes por caballeros galanteadores una señora echada en un lecho desordenado daba con el pie un perrillo envuelto entre las sábanas otra resistía dulcemente a su amante cuya mano se ocultaba debajo de los vestidos un dibujo presentaba cuatro pies cuyos cuerpos se adivinaban ocultos detrás de una cortina el salón estaba rodeado de anchos y muelles divanes y todo impregnado en el olor enervante y molesto que me dio en las narices desde el vestíbulo algo de sospechoso y repugnante se revelaba en los muros en las colgaduras en los muebles en todo me acerqué a la ventana para mirar el jardín que se extendía a la espalda del hotel era grande bien sombreado y soberbio un ancho paseo rodeaba un macizo de verdura en cuyo centro había un surtidor de pronto entre los arbustos aparecieron tres damas andando lentamente cogidas por el brazo cubiertas con largos peinadores blancos llenas de encajes dos eran rubias y la otra morena luego volvieron a desaparecer entre los árboles quedé sobrecogido encantado ante aquella breve y agradable aparición que hizo surgir en mí todo un mundo poético ella se había mostrado apenas a una luz conveniente entre los verdores del ramaje en el jardín secreto y delicioso habían evocado a mi memoria las hermosas damas del siglo 18 vagando a la sombra de los caranillos aquellas hermosas damas cuyos ligeros amores recordaban los galantes grabados del salón y envidié aquel tiempo dichoso florido espiritual y tierno en que las costumbres eran tan plácidas y las caricias tan fáciles una voz atronadora me hizo estremecer prudencio había entrado en el salón radiante como siempre y me tendía las manos mirándome en los ojos con solapada expresión propia de ciertas confidencias y haciendo un gesto de Napoleón me hizo reparar en su lujo en su parque y en las tres mujeres que volvieron a dejarse ver luego con voz triunfante y llena de orgullo exclamó ¿quién diría que todo esto lo empezamos con mi mujer y mi cuñada solamente? fin Un bandido corzo Un cuento de Guy de Maupassant El camino subía suavemente en medio del bosque de Aitona Los altísimos abetos desplegaban sobre nuestras cabezas una bófeda quejumbrosa dejaban dejaban oír una especie de lamento continuo y triste mientras a derecha e izquierda sus troncos delgados y rectos formaban como un ejército de tubos de órgano del que parecía salir esa música monótona del viento en las cumbres Al cabo de tres horas de marcha la profusión de estos largos fustes intrincados se aclaró de trecho en trecho un gigantesco pino rodeno aislado entre los demás abierto como un enorme paraguas extendía su copa de un verde oscuro y de pronto llegamos al lindero del bosque unos cien metros por debajo del desfiladero que lleva al valle salvaje de Niolo en las dos elvestas cimas que dominan este paso algunos viejos árboles retorcidos se diría que hubiesen escalado penosamente como exploradores que perceden a la multitud apiñada detrás dándonos la vuelta descubrimos todo el bosque extendido debajo de nosotros semejante a una inmensa hondonada de verdor cuyos bordes formados por rocas desnudas que lo encerraban por todos lados parecían tocar el cielo reanudamos el camino y al cabo de diez minutos llegamos al desfiladero entonces vi unas tierras sorprendentes más allá de otro bosque un valle pero un valle como no había visto nunca otro igual una soledad de piedra de unas diez lecuas de extensión encajonada entre montañas de dos mil metros de altura sin un campo ni un árbol a la vista es el niolo la patria de la libertad corsa la inaccesible ciudadela de la que los invasores nunca han conseguido expulsar a los montañeses mi compañero me dijo es también aquí donde se han refugiado todos nuestros bandidos pronto estuvimos en el fondo de aquel ocho salvaje y de indecible belleza ni una hierba ni una planta granito nada más que granito delante de nosotros hasta donde se perdía la vista un desierto de granito destellante calentado como un horno por un sol de justicia que parece suspendido a propósito por encima de aquella garganta de piedra cuando uno alza los ojos hacia las crestas se detiene deslumbrado y asombrado parecen rojas y dentelladas como encajes de coral pues todas las cintas son de pórfido y el cielo encima de ellas parece violeta lila descolorido por la cercanía de esas entrañas montañas más abajo el granito es de un gris centelleante y bajo los pies parece raspado triturado caminamos sobre un polvo reluciente a la derecha en un largo surco tortuoso barama y corre un tumultuoso torrente y uno se tambalea bajo este calor en esta luz en el valle ardiente árido impracticable cortado por ese barranco de agua turbulenta que parece tener prisa por huir al no conseguir fecundar las rocas perdida en ese horno que la bebe ávidamente sin que nunca sea penetrado y refrescado por ella pero de repente aparece a nuestra derecha una pequeña cruz de madera hincada en un montoncito de piedras un hombre había sido asesinado allí le dije a mi compañero hábleme pues de los bandidos de este lugar él contestó conocí al más célebre de ellos al terrible Santa Lucía voy a contarle su historia su padre había caído en una reyerta a manos de un joven de su mismo pueblo por lo que se decía y Santa Lucía se había quedado solo con su hermana era un muchacho débil y tímido menudo siempre achacoso sin energía alguna y no declaró la vendetta al asesino de su padre todos los parientes fueron a verle suplicándole que se vengara pero él hizo oídos sordos a sus amenazas y súplicas entonces siguiendo la vieja costumbre corza su hermana indignada le despojó de sus ropas negras a fin de que no llevara luto por un muerto que había quedado sin venganza él se mostró insensible incluso a este ultraje y antes que descolgar de la pared la escopeta de su padre aún cargada se encerró no salió más de casa sin atreverse a desafiar las miradas de desprecio de los jóvenes del lugar pasaron algunos meses parecía que hubiera olvidado hasta el crimen y seguía conviviendo con su hermana metido en casa un buen día el que se sospecha era el asesino se casó santa lucia no pareció inmutarse por la noticia y he aquí que con el fin sin duda de desafiarlo el novio al ir a la iglesia pasó por delante de la casa de los dos huérfanos hermano y hermana estaban en la ventana comiendo unas pastas cuando el joven vio desfilar al cortejo nupcial por delante de su casa de pronto se puso a temblar se levantó sin decir una palabra se santiguó cogió la escopeta colgada en la chimenea y salió cuando más tarde contaba el hecho decía no sé qué me dio como una llamarada de calor en la sangre sentí que era preciso hacerlo que a pesar de los pesares no habría sido capaz de resistirme y entonces fui a esconder la escopeta en un matorral del camino de corte volvió al cabo de una hora con las manos vacías con el aire de siempre triste y cansado su hermana creyó que ella no pensaba en ello en cambio al caer la noche desapareció aquella misma tarde su enemigo junto con sus dos pages de honor tenía que ir a pie a corte caminaban cantando cuando santa lucía se plantó delante de ellos y mirando fijamente al asesino gritó ha llegado tu hora y le disparó quemarropa hundiéndole el pecho uno de los pages escapó el otro miraba al joven repitiendo pero que has hecho santa lucía luego quiso correr hasta el corte a pedir ayuda pero santa lucía le gritó si das un paso más te destrozo una pierna el otro sabiendo que hasta entonces había sido tímido le dijo no tienes valor e hizo ademán de moverse cayó enseguida con un muslo destrozado por una bala santa lucía se le acercó y dijo ahora examinaré tu herida si no es grave te dejaré aquí si es mortal te remataré observó la herida consideró que era mortal volvió a calgar lentamente la escopeta exhortó al herido a rezar y acto seguido le voló la cabeza al día siguiente estaba en las montañas sabe que hizo luego este santa lucía toda su familia fue detenida por los gendarmes su tío párroco sospechoso de haberle incitado a la venganza también fue encarcelado y acusado por los parientes del muerto pero consiguió escapar cogió a su vez una escopeta y se reunió con su sobrino en el monte entonces santa lucía mató uno tras otro a los acusadores de su tío sacándole los ojos a fin de que los demás aprendieran a no testificar nunca cerca de lo que no habían visto con sus propios ojos mató a todos los parientes a todos los aliados de la familia enemiga en su vida dio muerte a catorce gendarmes incendió las casas de sus adversarios y hasta su muerte fue el bandido más terrible que se recuerda el sol desaparecía tras el monte cinto y la gran sombra de la montaña de granito se recostaba sobre el granítico valle apretamos el paso para llegar antes de la noche cera la aldea de albertarse especie de cúmulo de piedras pegadas al pétreo flanco de la garganta salvaje dije pensando en el bandido qué terrible costumbre esta de vuestra vendetta mi compañero respondió con resignación qué quiere hay que cumplir con el propio deber fin